Las relaciones no son para que nosotros seamos lo que queremos ser, sino lo que la relación nos pide que seamos. Las relaciones, las verdaderas relaciones, las que importan y van a cambiar tu vida, si te das cuenta, exigen algo de ti que es para que seas mejor. Si una relación te lleva a los vicios, ¿no? Ay, es que es más fácil estar con ella porque no me exige nada y solamente, pues, bueno, vivimos ebrios todo el tiempo. Claro que es más fácil para la persona que escucha eso y quiere eso, pero yo te diría, si tú haces las cosas que son fáciles en el largo tiempo, van a ser difíciles. Vas a acabar con alcoholismo, vas a acabar con deudas, vas a acabar muy mal y probablemente separado. Versus una relación que te exige quizás estar en forma porque es el estilo de vida de los dos, porque quieren lo mejor para ustedes, para su físico, para su salud, para demás. Gracias. 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 Gracias.